Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía Lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que yo todo estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y ella me ponca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robó Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Ya te ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gasté Me creo bichote tirando los pesos Por estar ricota te doy pastas y queso Si no perdemos nunca regreses Y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Seguro es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un show, dos, show Empezó el programa Porque la cor se metió en mi sistema Quien más de social ya llevó a la querella No me eches la culpa Culpa es la disco Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé qué rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó en la paz a una noche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Y Ana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más